Hay un cuento, este es un cuento para un momento, que cuenta la historia de un misterioso espectáculo viajero. Era un circo raro. Al amanecer ya estaba la carpa montada. Nadie vio jamás a sus trabajadores ni montar ni desmontar. Tampoco tenían taquilla. Ni nadie se encargaba de acomodar. El día que el circo raro aparecía ya por aquellos pueblos lejanos y cercanos, daban una única función, convocando con una música que sonaba. Cuentan que solo entraban las espectadoras más atrevidas, las más intrépidas, y en cuanto se sentaban en las butacas se oía. Niñas y niños, personas y animales de todas las edades, va a comenzar la función. Se levanta el telón y un aplauso, por favor. Había una vez un circo raro, había una vez un circo raro, había una vez un circo raro. Había una vez un circo raro, había una vez un circo raro. Había una vez un circo raro, había una vez un circo raro. Había un conejo que hacía magia y una lagarta con sus barbas. Y había una cabra cantando con sus cabritas. Había una vez un circo raro, había una vez un circo raro. Había una vez un circo raro, había una vez un circo raro. Había una serpiente agitando la bandera y un cangrejo escapista. Y había una hipopótama como contorsionista. Había una vez un circo raro, había una vez un circo raro. Había una vez un circo raro. Había una pulga lanzadora de cuchillos y una elefanta violinista Y había un gato con melenas como el gran motorista Brum, brum, brum Había una vez un circo raro 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 Y había un pez payaso salpicando agua Y un cien pies percusionista Y había un mosquito levantando sus pesas de mantequilla Había una vez un circo raro 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 Había un cañón con su tortuga bala Y un topo malabarista Y había una osa con chaqueta Presentando la pista Niñas y niños Personas y animales De todas las edades Ojalá nuestras animaladas Les animen el alma Muchas gracias por su atención Y hasta aquí ha llegado El circo raro Y al final de cada día El público Aplaudía Y según dicen Las valientes que han podido asistir A este circo raro Ninguna de sus artistas sale a saludar Son verdaderas artistas en libertad Y hacen lo que hacen Porque es lo que les gusta más